¡A todos! ¡Pasa! Es la número 3, es la tercera que hacemos y aproximadamente tuvimos inscriptos a 400 personas para participar. Lo que nosotros vemos acá es el fruto del trabajo, pero lo importante también es el camino que venimos recorriendo, que para llegar a esta actividad hemos tenido encuentros, reuniones, hemos realizado trabajos para que los chicos puedan tener hoy la remera impresa, las remeras fueron donadas por el Plan Abre, se confeccionaron en el taller de emprendedora del barrio La Flore, también genera trabajo al interior del barrio, y con los chicos de la escuela hicimos un taller de serigrafía para que saliera el logo y puntualmente después los chicos imprimieron las remeras. Acá las vecinas y los vecinos del barrio, en su enorme mayoría, son trabajadores, todas las mañanas salen a trabajar. Para generarle a su familia un futuro mejor. Así que lo que es la estigmatización lamentablemente es una etiqueta que nos han puesto de afuera, que no es algo que se ha generado acá. Y que acá sí, durante mucho tiempo han pasado cosas malas, cosas feas, pero no hubo una visibilización de las cosas buenas que se iban haciendo también. Entonces bueno, nos cargamos con ese estigma. Por ejemplo, las escuelas, en el caso nuestro puntual. Nosotros necesitamos si o si del apoyo del Estado, más allá de que seamos una institución del Estado, necesitamos si o si del apoyo del Estado para generar no solamente esta actividad, sino cualquier cosa que queramos hacer, porque como escuela no tenemos medios. Por suerte, todo el barrio se está sumando a esta iniciativa por la salud y la actividad física. Es una maratón inédita, con mucho apoyo de la municipalidad y la provincia, para poder realizar, los directores de la escuela. Es una forma esta de integrar a toda la familia, a la comunidad, y además desestigmatizar, ¿no? Exacto, es lo que te decía anteriormente. Nosotros buscamos que la gente se sume a las actividades físicas, que la gente apoye a la salud. Hay gente que está muy comprometida para que este barrio crezca, crezca llano, crezca fuerte y desde la subsecretaría de deporte buscamos eso, que la involucrarnos para que la gente salga adelante. ¿Es la primera vez que corré? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te lo aguantaste todo el recorrido? Sí. ¿Te cansaste? ¿Vos cuántos años tenés? Siete. ¿Es la primera vez que corré la maratón? Dos veces. ¿Te lo aguantaste todo el recorrido? Sí. Sí, me cansé mucho. ¿Te cansaste? ¿A qué escuela vas? Y a ti. ¿A qué grado? Quinto, sé. ¿Vos? Sí, nosotros también, carrima. ¿Es la primera vez que corré la maratón? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí. Esas tres. ¿Vos también? Sí, ella. ¿A qué grado vas? A segundo. ¿La primera vez que corré? ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad? La colonia. No, la segunda. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien y algo cansador. Pero terminaste de hacerla, pudiste hacerla completa. Sí. La hago vuelta, puedo hacerla completa. Del Jardín 262. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la toman? ¿Está buena? ¿Corrieron? Se ve que corrieron. Corrimos, sí. Buenísimo. Muy bueno. ¿Todos los años se hace? Sí, sí. ¿Por qué es interesante que se hagan este tipo de actividades acá en el barrio? Porque lo hacen en conjunto las profesoras, los directivos, los niños, los padres. Entonces está bueno porque se integra todo. Porque así se demuestra que la comunidad está unida. Cambió las flores. Hay un cambio. ¿Lo notan ustedes? ¿Es así? No, las flores siempre fue así en realidad. No hubo ningún cambio. Siempre fue así muy bien de participar, de estar todos unidos y de salir para adelante. No, las flores siempre fue así.